En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, yo soy tu amigo Armando, estoy aquí con mis amigos Moni y Alex, y estamos entre amigos. Bendiciones a todos en este precioso día, empezamos la semana con mucho gozo y recordando de todas las bendiciones que el Señor nos da, y una de esas bendiciones, Alex, son nuestros hijos. Sí, claro que sí, Moni, esa es una gran bendición que nos da al Señor Jesucristo. Eso es un regalo, la verdad. De verdad, y amigos, el día de hoy tenemos, vamos a demostrar y compartir con ustedes algo muy especial. La semana pasada Armando compartió la Biblia de su abuelita, muy especial. El día de hoy tenemos a Alex que va a compartir con nosotros, ¿y qué tienes para nosotros hoy? Sí, Moni, tengo una foto que me hizo mi hija Presley, tiene cuatro años. Pero esta foto, este dibujo que tú lo cargas en todo, va contigo en todo lugar. Sí, yo siempre lo tengo aquí, me dijo mi hija, Daddy, te lo llevas al trabajo y lo dejas ahí, le dije, ok, pues ahí estoy, aquí, yes, ma'am. Ella manda, sí, es un dibujo del mar rojo con los pescaditos, ahí mi hija va a una escuela cristiana y a ella le enseñan mucho de la palabra y me encanta que ella viene y me habla del Señor Jesucristo, porque la palabra nos dice en la tercera epístola de San Juan que no tengo, ¿cómo dice? No, no, nada me hace más feliz que saber que mis hijos caminan en la verdad y eso es. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Tiene cuatro años Presley. Cuatro añitos. Ahí está la foto para que puedan ver, estamos en vivo en este momento en la página de Radio Nueva Vida para que nos puedan ver, estamos ahí saludándolos, pero me gustó mucho, describe esta foto, por favor. Pues es un dibujo. Este dibujo, pues es una, es el mar rojo, dice ella, y tiene pescaditos y hasta tiene una figura de una persona ahí, no sé si está nadando o es el faraón, no sé qué es la verdad. Lo que me gusta de este dibujo, queridos amigos, es de que tiene cuatro años la niña, muy linda, es rojo de seguro, pero no sé, no tiene como forma, como varios de los dibujos de los niños, así que, pero sabes, cuéntanos por qué tú cargas, tienes contigo este dibujo. Bueno, pues esto me, cada vez que lo miro me recuerda de mi hija y pues del amor que tiene mi hija para mí y para el Señor también, porque ella pudo dibujar una princesa o algo que ella le, que ama, pero yo miré que la cosa que ella escogió fue el mar rojo y me dijo que, pues me dice de la Biblia mucho y sí. Sí, es algo bonito de ver a los niños que pueden compartir de la palabra del Señor y también nos recuerda del amor del Señor que nos ha dejado a través de su palabra. Así es, amigos, la palabra de Dios nos habla mucho del amor de Dios y bueno, ahí miramos, leemos cuánto Dios nos ama, verdad, al enviar a su hijo Jesús a morir por para nosotros, por amor a nosotros. Sí, 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 y la palabra nos dice, Moni, en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras no pasarán y esa, como llevamos los dibujos de nuestros hijos, también llevamos la Biblia, la palabra del Señor en nuestro corazón, recordando de su amor y misericordia. Gracias por compartir eso, amigos, pueden volver a ver este video en la página de Radio Nueva Vida. Así es, amigos, bueno, ahí está, amigos, demuestra y comparte, bueno, a ver qué traemos para ustedes la próxima semana, no se lo voy a perder porque, Moni, vas a traer algo muy especial para nosotros. Voy a traer algo también. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amigo, Moni. Yo soy tu amigo, Armando. Yo soy tu amigo, Alex. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Alex, la pregunta del día de hoy que tenemos en el grupo de Facebook, Entre Amigos, RNB, es, ¿Alguna vez comiste algo que no sabías que era y después de enterarte casi te desmayas? ¿Has tú comido algo que dices, what, que acabo de comer? Sí, en Japón comía, se llama takoyaki y son bolitas fritas, pero tienen un pulpo adentro, pero un pulpo, ¿cómo se dice? Un baby pulpo. Un bebé. Un bebé, y me lo comí, y estaba muy delicioso, y después me dijo mi amigo lo que era, y dije, oh, qué, qué interesante. Nunca otra vez. Alex, esta es una ley que yo tengo, ¿ok? Una regla. Comes primero, luego después preguntas. Ya, así debe de ser, así debe de ser. Porque si preguntas primero, no se va a atrever uno nada. No, yo me quedé sorprendida con lo que mencionó nuestra amiga Karen Guido. Vamos a leer su comentario más adelante, creo que yo me desmayaría completamente, pero vamos a escuchar eso más adelante. Pero vamos a lo serio, Alex, que tú tienes el clima para nosotros el día de hoy, así que adelante. Amigos de Radio Nueva Vida, el clima de hoy en la ciudad de Austin, Texas. Nuestros amigos nos están escuchando por la 92.9 FM. Tendrán temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados, con condiciones nubladas. Si gustaría representar a tu ciudad, comparte tus fotos al grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor, nos dice Salmos 113, verso 3. Yo soy tu amigo Alex, y este es el clima del día. Gracias Alex, y si está un poquito frío, bendiciones también como a nuestra amiga Mari López de Chicago, Illinois. Que nos dice que hace mucho frío allí. Sí, en Chicago hoy está, ahorita en este momento está a un grado negativo. Oh my goodness. Y la máxima va a ser 3 grados, y el mínimo va a ser 5 grados negativo. 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 Quiere decir que está más que congelado. Sí. Así que tienes tú, por favor, danos unas sugerencias para los amigos que se encuentran en estas áreas donde han tenido un blizzard, han tenido una tormenta de nieve, para que se mantengan ellos seguros. Lo más importante, como siempre, es minimizar los viajes. No salgan, si no tienen que salir, por favor, no salgan. Pero si tienen que salir, por favor, tápense la cara, la cabeza, los manos, los guantes, la nariz, todo, porque es muy peligroso, la verdad. Y ya, pero si no tienen que salir, no salgan, eso es lo más importante. Otra cosa muy importante también que tiene que ver con tu hogar, es de que tienes que correr un poquito de agua en tu hogar, porque si no, las pipas de tu hogar, el drenaje, se puede reventar. Sí, se congela y se revienta. Se congela y se revienta, así que por favor, también algo más. Sí, y tienen que ver que su calentador, que todo esté bien por si lo necesitan en el futuro, pues no creo que esto se va a terminar en estos meses. Yo creo que va a seguir y seguir, el mantenimiento de todos estos es muy importante. Es muy importante, así que amigos, por favor, manténganse atentos al clima, escuchen a su lado de Nueva Vida, para que los chicos también, no sé, porque estresante, me imagino, no podré salir de la casa. Sigamos alabando a Dios, entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. Bendiciones a todos, gracias por los que están compartiendo sus respuestas en el grupo de Facebook, entre amigos, RNV, a la pregunta del día de hoy. Esta pregunta es... ¿Alguna vez comiste algo que no sabías que era? Y después de enterarte casi te desmayas y sabías, bueno, sí o no. Sí o no, déjenos saber, esas respuestas me están haciendo desmayar, solo de pensarlo, no. Bueno, lo que nos compartió Alex me hizo, like, ah, un pulpo. Yo tengo una historia similar, no sé que era niña acerca de esto, pero bueno, vamos primeramente, vayan al grupo, amigos, y compartan con nosotros si hay algo que completamente los sorprendió, y vamos a leer sus respuestas más adelante. Pero primero queremos darle gracias a los amigos sembradores, y especialmente a los cumpleaños, pues siempre apoyar a su Radio Nueva Vida. Así es, amigos, feliz cumpleaños a nuestra amiga María Flores de Hawthorne. Alma Galvez de Chulavista. Alma González de San Diego. Fernando Rodas de Ansora de Los Ángeles. Dina Rodríguez de Van Nuys. Evelia Rodríguez de San Marcos. Luis Barreda de Van Nuys. José Betancourt de Chicago, Illinois. Delilah Pérez Camacho de Deleno. Norma Fernández de Porter Ranch. Elida Nambo de Santa María. Lady Negrón Lugo de Thousand Oaks. Consuelo Ramírez de Huntington Beach, California. Y nuestra amiga Irma Rangel de Corona. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente les pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes de nuevo, amigos sembradores, porque sin su ayuda no podríamos tener un programa como este. Sí, el programa Gozo Infantil. Que escuchan aquí ustedes todos los sábados de 7.30 a 9.30 a 9.30 a Tiempo Pacífico. Y bueno, nos disfrutamos tanto con los niños, ¿verdad, Moni? Y me encanta escuchar sus versos, saludos y especialmente los chistes. Sí, bueno, te van a encantar los que dejaron grabados este fin de semana. Vamos a escuchar a los amiguitos. Hola, Moni. Mi chiste de hoy va a ser en inglés. How do you call a fake noodle? En empasta. Empasta. Una más, una más, una más. Ahí va. A ver, ¿qué nos dice este amiguito? Hola, yo me llamo Gabriel. ¿Qué le dijo el poquito policía al otro poquito policía? Necesito tu apoyo. Bueno. Muy bonitos los chistes. Me encanta escucharlos. Gracias a los amigos, a los amiguitos por mandarnos sus chistes. Nos hace reír. Pues me da gusto poder tomar parte de poder compartir con los niños de la palabra del Señor cada sábado. Sí, los animamos, padres, que nos sigan mandando estos versos, estos chistes. Entonces, lo pueden hacer a través de WhatsApp. Ese número es el 1-805-312-8716. 1-805-312-8716. Estás entre amigos. Armando, me estoy riendo. Me estoy casi desmayando de las respuestas de los amigos en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Sí, hemos recibido muchas, bueno, experiencias, ¿verdad? Muy interesantes de cosas que nuestros amigos han comido. Bueno, esta es la pregunta. ¿Alguna vez comiste algo que no sabías que era y después te enteraste y casi te desmayas? ¿Sabía? Bueno, sí o no. ¿Quieres que te cuente mi experiencia? Oh, que leemos, leemos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos aquí en el grupo de Facebook. Mira lo que nos dice nuestra amiga María López. No, bueno, Nena González nos dice, buenos días, familia. Nunca he pasado, no ha pasado algo así conmigo. Conmigo, bendiciones. Qué bueno. Pero, ¿qué nos dice nuestra amiga Karen Guido? Ella nos dice, sí, comí chapulines y me encantaron. Me invitaron a comer unas ricas tlayudas oaxaqueñas. Y cuando pregunté cuáles eran los ingredientes, me dijeron que también llevaban chapulines. Pues ya llevaban más de la mitad y estaban muy ricos. Mira lo que nos dice Villasis Denisse. Hola, hermana Moni. Recuerdo que comí conejo pensando que era pollo. Qué espanto. Es que cuando uno, hay muchas personas que comen conejo, que comen ciertas de estas cosas. Están acostumbrados. Pero bueno, amigos, gracias por seguir compartiendo con nosotros sus experiencias. Y yo les contaré un poquito más. Bueno, tenemos que contar nuestra historia también. Sí, más al rato les vamos a contar. Fíjate que miré un video hoy en la mañana que alguien en New York estaban comiendo guinea pigs. Yeah. Pero que es un platillo muy común en Ecuador. Oh, sí. So, como tú dices, para algunas personas son cosas normales, ¿verdad? Que comen todos los días, pero para algunos de nosotros es como... Uno tiene que comer de lo que está en su alrededor, en su environment. Así que bueno. Porque los guinea pigs, yo lo único lugar que los miraba era en la escuela, en la clase de maestro. No les vamos a contar eso a los niños. Pero amigos, vamos también ahora a darnos esa chispa de ánimo para empezar la semana con mucho gozo del Señor. Así que tenemos a nuestra amiga Vanessa con la chispa de ánimo. Adelante, amiga. El ánimo para el día de hoy es este. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. ¿Puedes decirlo conmigo? Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. En una ocasión tuve la oportunidad de subir a un volcán en México. Al pie del volcán hacía mucho frío. Estaba completamente nublado e incluso se sentía una ligera brisa. Empezamos a subir y entre más subíamos, las nubes se iban disipando. Cuando llegamos cerca de la cima, las nubes negras habían quedado completamente abajo y arriba estaba el sol en todo su esplendor. Dios habló a mi vida diciéndome, por más negra que veas la situación que estás pasando, yo siempre estoy ahí como un sol resplandeciente. Job 11.17 nos dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. ¿Puedes decir conmigo? Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Una vez más. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Yo soy tu amiga Vanessa y esta es la chispa de ánimo del día. Guau, amigos, qué linda esa chispa de ánimo del día. Vamos a decirlo una vez más. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Qué bonito que subió nuestra amiga Vanessa cerca de un volcán ahí en México. Pero sí me imagino al ver estas nubes negras, te puede dar una reflexión de tu vida y de lo que viene, lo que ha pasado. Y que el Señor está contigo. Gracias, Vanessa, por esa chispa de ánimo de este día. Ya saben, amigos, si quieren volverla a escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Sí, nos pueden encontrar como Entre Amigos RNB. Estás escuchando Entre Amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Yo soy tu amigo Armando. Estoy aquí con mi amiga Moni y estamos Entre Amigos. Bendiciones a todos y gracias por estar y apoyar a su Radio Nueva Vida. Tenemos el verso del día para ustedes. Se trata de Amos, capítulo 5, verso 24. Amos, capítulo 5, verso 24. Y en lo que ustedes abren su Biblia, vamos a leer nombres de nuestros amigos sembradores cumpleaños. Sí, feliz, feliz cumpleaños a todos ustedes y gracias por el apoyo que le dan a su Radio Nueva Vida. Tenemos a nuestra amiga Blanca Rosa Macías de Miraloma. Familia Martínez de Porterville. Elizabeth Mesa de Roswell, Nuevo México. Adolfo Morales de Beaverton, Oregon. Reina Moreno de Jesperia. Rosy Rodríguez de Oxnard. Araceli Rojas de Woodland Hills. Francisca Salazar de Trutdale, Oregon. Abigail Velázquez de New Orleans, Louisiana. Y Juan Sayas de Shiloh Park, Illinois. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente les pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, amigos, al verso del día. Amos 5, 24 dice. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Y ahora en inglés, Amos 5, 24 dice. But let justice flow like water and righteousness like an unfailing stream. Me encanta este verso, Armando. Dice que la justicia corra como un río. Y la justicia y el derecho. Como dice Terrain, lo que es bueno. Y no pare. Como es solo un río. Un río tiene que seguir adelante. No se puede mover. Si no, ya no es río, ¿verdad? Sí, muy cierto. Fíjate que para el Señor la justicia es importante. Y en ese tiempo, en el tiempo que el profeta Amos escribió, había mucha injusticia. Y por eso que él, bueno, Dios lo usó para decir, hey, para Dios es importante la justicia. Tienen que ser justos. Y bueno, Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Ahora, en ese tiempo también, la justicia es importante para Dios. Y debe ser importante para nosotros. Debe ser importante para nosotros. Y dejar todo en las manos del Señor, pero aún nosotros tratar de comportarnos de una manera que va a reflexionar el amor del Señor, su gracia con nosotros. Un bonito verso, amigos. Esperamos que ustedes lo gocen también, especialmente porque hoy es el día, se está celebrando el día de Martin Luther King Jr. Es un día muy especial donde se recuerda, donde había muchas injusticias para las personas afroamericanas. Pero gracias a cómo se mueve todo y a Martin Luther King por todo el trabajo que él ha hecho, que se ha podido ver justicia para los demás. Sí, podemos decir, Moni, yo creo que él era como un amos de este tiempo. Sí, sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.